Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Te traemos más noticias y más novedades sobre el caso que tiene a un país y a una isla en vilo, la desaparición de nuestras niñas Ana y Olivia. Te contamos los motivos por los que la familia de las niñas piensa que Tomás Jimeno no se ha quitado la vida. En una entrevista a Joaquín Amir, portavoz de la familia de la madre de las niñas desaparecidas, el entrevistado cuenta los últimos detalles de la investigación. Se pronuncia sobre el sonar y sobre todo cuenta cómo se encuentra Beatriz. El entrevistado detalla que tras las evidencias de que el padre quería desaparecer, él dice que el mensaje de Tomás era muy claro. Pienso que se le ha ido de las manos, que no pensaba en la repercusión tan grande que ha tenido y gracias al trabajo de los medios. Cuando Olivia y Ana estén con su madre, habrá un antes y un después de que la sociedad se haga cargo y los niños no puedan ser la solución de los problemas de los mayores. Necesitan a papá y a mamá. Tenemos que forzarnos en que haya un antes y un después de Clara Joaquín, el portavoz de la familia de Beatriz. El protagonista de la desaparición lo tenía todo planeado. Entregó sus ahorros a la novia que tenía. Cedió el coche a su padre y dejó atada la entrega de su lancha y moto a unos amigos. Sin embargo, el portavoz de la familia añade, lo analizamos como una puesta en escena. El coche se lo deja a su padre. La cantidad que le deja a su pareja sentimental no es una cantidad enorme, de unos pocos miles de euros. Nada comparado con el dinero en efectivo que él se lleva. No tendría sentido. A sus amigos le cede la moto y la embarcación. Más que un regalo, es un afán de que no se pierda todo eso. Sinceramente, una persona que se quiere quitar la vida no piensa en el coche, en la moto, en la embarcación. Le da igual todo. Está peleando con la vida, el entorno y todo aquel que le haya fallado. Esto nos da esperanzas, argumenta el portavoz. La Guardia Civil informa varias veces al día Beatriz de lo que puede informarle. Sabemos que se está trabajando en varias hipótesis e ir descartando. Se descartó lo de Cabo Verde. Se descartó lo del velero. En Santa Margarita se descartó con los perros la casa, la parcela, el coche y la lancha, explica el portavoz. El tema del sonar es una forma de poder descartar. Y en este caso, poder centrarse en las siguientes hipótesis, cuenta el responsable familiar. En cuanto a la familia de Tomás Jimeno, Joaquín dice, Si se ponen en contacto, les vamos a atender, porque lo importante es sumar. Son víctimas toda la familia y sobre todo sus padres. Además, sobre cómo la madre y las niñas puedan tratar a los padres de Tomás, el portavoz dice, Yo sé que Beatriz tiene constancia y buena relación con muchísimas partes que son amistades o semi-familia. Con los padres lo ignoro, pero por la forma de ser de Beatriz no me extrañaría. No guarda rencor ni diferencia a buenos y malos. Pues seguimos enviando esas energías positivas a nuestras niñas Sani y Olivia para que pronto aparezcan y vuelvan a estar con Beatriz. Beatriz, seguimos mostrándote nuestro apoyo. No estás sola, estamos contigo. Síguete aferrando a Dios y verás cómo Dios te va a conceder el milagro. Que tú vuelvas a estar con tus niñas, las vuelvas a abrazar, las vuelvas a llevar al cole, las vuelvas a cocinar y las vuelvas a sacar al parque. Mucho ánimo, Beatriz. Todos estamos contigo. También te enviamos mucha fuerza para que sigas firme, con mucha fe y con mucha esperanza. Para que las niñas cuando vuelvan te encuentren estable y con mucha alegría. Ánimo, no estás sola y te queremos mucho. Cuídate Beatriz.